Actualizar los datos facilita la comunicación del asociado y la cooperativa. Por ello es tan importante comunicar cualquier cambio de dirección o de situación que pueda interferir esa fluida comunicación que es tan importante para el desarrollo. ¿Sabes por qué es importante actualizar tu información en la cooperativa Cogranada? En la red Cogranada tenemos cientos de productos y servicios que podrían estar destinados a los más de 84.000 asociados que tiene la cooperativa. Si actualizas tus datos podrás acceder más fácilmente a créditos preaprobados o a créditos con una tasa de interés especial para Turismo Cogranada o el almacén Cogranada. Para actualizar tus datos solamente debes ingresar a la sucursal virtual, darle en la pestaña actualización y poner todos los datos que te pide el sistema. También puedes ir a una de nuestras oficinas y preguntarle a cualquiera de nuestros asesores. Actualiza tu mente, actualiza la red.